Con maquinaria y crímicos apropiados, las unidades de taxis ejecutivos de la ciudad de Ibarra, en el sector de Pilanqui, están siendo desinfectados tanto en la parte exterior como interior. Esta modalidad de taxis cuenta con más de 400 vehículos y al momento entran a laborar un promedio de unas, posiblemente unas 80 unidades por el momento, de acuerdo al número de placas que le toca cada día, respetando todo lo que dice el COE provincial, el COE cantonal. De manera paulatina se desinfectarán todas las unidades para proteger tanto la vida del conductor como de los usuarios. Así es, nosotros ya habíamos preparado las unidades con el aislamiento, con la lámina de plástico y con todo lo que dicen las normas. Tenemos en las unidades ya todo preparado y ahora hemos hecho un convenio con los señores de la empresa que están fumigándonos las unidades con ozono que es por dentro, por cuanto con el cloro cuaternario no nos conviene a nosotros hacer por dentro, por cuanto eso moja. Guillermo Reyes explica la aplicación del ozono en la desinfección de vehículos, sobre todo los beneficios al aplicar este tipo de productos químicos que no representa mayores contraindicaciones. El ozono, como saben, es un oxidante muy potente que mata todo tipo de virus, bacterias y microorganismos que se encuentran en el ambiente. Y la idea de esto es que el ozono actúe y el carro empiece con cero virus. Sin embargo, advierte que es necesario aplicar teniendo en cuenta las cantidades apropiadas. Aunque no es tóxico el ozono, hay que saberlo manejar, las cantidades, más o menos aquí lo que estamos haciendo es para las unidades de transporte de taxi, estamos estimados, la máquina está programada, el generador de ozono a 320 segundos, que sería la parte interna del vehículo. Finalmente, el presidente de Taxis Ejecutivos en Inbabura hace un llamado a que las unidades que salen a laborar realicen la desinfección desde las primeras horas del día. A partir de las 5 de la mañana que se puede seguir laborando para que los compañeros vengan, se hagan su desinfección diaria necesaria para que la ciudadanía esté segura de cómo nosotros estamos dando el servicio a todos los ciudadanos. Con cámaras de Diego Martínez en Ibarra para TVN y canal Germánico Huamán.